Hola a todos, hoy les traigo un video de mi compra esta semana en Kmart y en Target para las personas que no me conocen mi nombre es Christy y me pueden encontrar en Facebook como Latinas Coponeras esta semana en Kmart tienen en especial los Kleenex a 99 centavos cada uno el paquete de papel cotton está a 3 dólares con 99 centavos y el paquete de papel viva de toalla está a 3 dólares con 99 centavos los Kleenex están como dije a 99 centavos y es límite 5 por transacción para esos yo utilicé en la parte donde están los Kleenex están este cupón de Kmart hay unos bloques y esos bloques tienen estos cupones uno los tiene que arrancar para que la cajera los pueda escanear y les hagan el descuento el cupón dice que son límite 5 por transacción y para esos utilicé un cupón manufacturero que vino en SmartSource enero 12 por cada dos paquetes de Kleenex yo daba un cupón de estos y el papel cotton el papel higiénico de baño está a 3 dólares con 99 centavos igual a este paquetes todos donde está el papel están estos hay unos bloques con estos cupones uno los tiene que tomar y entregárselo a la cajera esto no es un cupón manufacturero es un cupón de tienda y al escanearlo la cajera le hacen el descuento para dejárselo a 3 dólares con 99 centavos este cupón dice que es límite 2 por transacción así que hay que comprar de 2 en 2 y para eso utilicé un cupón manufacturero similar a este no es este es casi igual como este pero en vez de traer esta esta figura que tiene aquí trae esta la del cotonel igual dice un dólar en la compra de 2 cotonel de 4 un paquete de 4 o un dólar de descuento en un paquete de 9 o de 12 así que yo utilicé por cada paquete un cupón de estos y en queimar también tienen los paquetes de papel de toalla viva a 3 dólares con 99 centavos para estos no habían en mi tienda ya estaban agotados y cuando igual dice el cupón límite de 2 y al comprar 2 la máquina está imprimiendo una catalina de 3 dólares así que para esos hay cupón igual manufacturero de un dólar por cada uno está en el SmartSource enero 12 y como no había en mi tienda yo pregunté y la cajera en servicio al cliente me dieron un wrenched yo no sabía que en queimar había wrenched pero pues si, si hay y este me dieron uno por 5 yo solamente lo pedí por 5 y este es mi recibo este es de un solo paquete de papel aquí dice están a 5 dólares con 99 centavos este es el cupón manufacturero de un dólar y al escanear el cupón de la tienda me descuentan 2 dólares al final con taxes yo solamente pagué 3 dólares con 21 centavos por cada paquete de papel este es de uno solo este es el otro aquí son 2 paquetes de papel cada uno a 5.99 por 2 son 11.98 los 2 cupones por cada paquete de papel y el descuento de la cajera de 4 dólares al final mi total a pagar fueron de 6 dólares con 58 centavos por 2 paquetes de papel y esta es la tercera transacción que yo hice aquí están los kleenex 4 kleenex a 1.89 cada uno son 7.56 por los 4 2 paquetes de papel 5.99 por los 2 son 11.98 2 cupones por cada un cupón por cada paquete de papel y un cupón por cada dos paquetes de kleenex este es el cupón que me escaneó la cajera son 3 dólares con 60 centavos hicieron de descuento porque eran 4 y aquí me hicieron 4 dólares de descuento porque eran 2 por cada paquete de papel mi total a pagar fue 8 dólares con 84 centavos yo utilicé una tarjeta de regalo de 5 dólares de keimer le di 4 dólares en cash y me regresaron 16 centavos al final yo solamente pagué 3 dólares con 84 centavos por 2 kleenex por 4 kleenex y 2 paquetes de papel y la compra que yo hice en target en target esta semana tienen en especial los desodorantes de green y estos en mi tienda están escaneando a 2 dólares con 99 centavos cada uno y en la compra de 3 te dan una tarjeta de regalo de 5 dólares yo separe mis compras hice 3 transacciones separadas y para eso utilicé este cupón de 1.50 por cada desodorante por cada 3 desodorantes utilizaba 3 cupones y todas estas cosas que ustedes ven aquí como estos manteles para las mesas para los niños tienen el descuento del 90% están a 1 dólar con 99 centavos los termino uno pagando a 19 centavos cada uno estos vasitos están a 2 dólares con 99 centavos y los termino uno pagando a 29 centavos cada uno estos están a 4.99 y solamente pago con el descuento 1.49 centavos estas camisetas están a 12 dólares cada uno al final las termina uno pagando a 1 dólar con 20 centavos de estas compre 4 hay para niños y niñas niños y para personas ya adultas de estas compre 4 están estos mayones también en el 90% de descuento 3.99 y ya con el descuento los paga uno cada uno a 39 centavos de estos compre 2 y estas igual están todos estos tienen el descuento del 70% los paga uno a 39 centavos cada uno estas son como cajas de tarjetas cada una están como a 3 dólares al final las paga uno a 30 centavos ya con el descuento estas cosas tienen estas cajas tienen este borradores lapiceros lápices tarjetas estas cosas así compre varias porque a las niñas en los niños en la escuela les piden mucho estas cositas y estos en mi tienda están en descuento están marcando y unas están marcando y otras tienen el ticket que están a 74 centavos cada uno estos clorox 74 centavos cada uno nada más encontré dos si no me los hubiera traído todos los demás y este es mi recibo de del digri de los desodorantes digri están a 2 dólares con 99 centavos a ver si enfoca bien aquí está 2 dólares con 99 centavos cada uno al comprar tres al comprar tres te dan una tarjeta de 5 dólares mi total a pagar eran 8 con 99 aquí olvide pasar una tarjeta que yo tenía pero pagué 4 con 77 ya con taxas y me dieron la tarjeta de 5 dólares se puede decir que ya con la tarjeta te salen gratis los desodorantes y con una pequeña ganancia de 30 centavos y con una pequeña ganancia de 30 centavos este es mi otro recibo como separe mis compras estas son las camisetas unas están escaneando 80 centavos otras a un dólar con 20 y estas son las calcetas 39 centavos y estas son los mayones a 78 centavos estos son los estos manteles para las mesas a 19 centavos cada uno y aquí están los desodorantes digri a 2.99 cada uno los tres cupones la tarjeta que te dan y aquí mi total a pagar fueron 12 dólares pero me regresaron una tarjeta y fue 12 dólares porque compre otras cositas como les digo que están en especial este es mi recibo de donde compre el clorox son 2 a 74 centavos cada uno por los dos eran un dólar con 48 centavos estos son los vasitos compre 5 a 29 centavos cada uno y estas son las tarjetas a 40 centavos a 30 y aquí están nuevamente los desodorantes tres desodorantes son 99 y están los cupones de 1.50 cada uno y igual aquí mi total fue más porque como separé mis compras pero al final los desodorantes les salen gratis utilizando los cupones y después de la tarjeta de regalos esto es todo lo que yo he visto bujeno para esta semana en target y en cayman muchas gracias a todas las personas que están viendo mis videos en las que me siguen en latinas cuponeras les agradezco a todas y nos vemos pronto en un próximo video hasta luego y y y y y